muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí seguimos en el supermercado entonces eso y poco a poco vamos avanzando pero que trabajadores el recordero este ya está borrando el cereales de eso no sé si tengo y poco a poco va esta caja no estaba aquí no hace esta caja aquí porque me has dejado esa caja ahí qué momento está vacío está tiene 2 no entiendo no entiendo lo de esa caja pero vale pues nada poco a poco va esto tomando un poquito de color a ver si hoy voy a poner dos estanterías una estantería o dos más a ver si nos da el dinerito hay que invertir un poquito hay que no tengo compras yo creo que para dos estantes de estos me da de momento lo que son congeladores y todo lo llevamos bien es que quiero cambiar cosas de sitio porque es que vamos a poner esto y esto pero me lo puedo permitir ahora mismo igual luego me arrepiento esto ahí mientras el tío este pues que vaya reponiendo no sabes haga algo para eso me cuesta un dinero a ver si puedo también hoy contratar al segundo porque irá mejor trabajar más y no se encontrará tanta cosa la gente que no hay no se pone donde yo quiero que se ponga ahí bueno no era exactamente ahí pero me vale vale y esto va a ir ahí en verdad la llave está del aluno se puede cambiar no no es que pena pero bueno se va a quedar ahí de momento igual necesito otra más es que venirme es igual venirme mucho muy arriba pero bueno venga a lo loco a ver que sale de aquí vale vale ahora necesito de todo de todo voy a hacer una compra a lo bestia no sé si me va a llegar pero voy a comprar dos de cada a ver cuánto pasta vale dos sé que hay cosas que no las necesito ahora mismo pero así las tengo y como tengo ahora más espacio en las estanterías pues voy a intentar poner más hueco en las estanterías vale bien aceite va bajando el dinero sal mil eso en verdad igual tendría que haber comprado más vale pastel 2 lo que tiene que haber fuera montado tiene que ser una locura yogur en pues bueno por tener de todo estoy haciendo la compra a lo en verdad a lo super a lo loco quiero probar a ver que sale de aquí 500 ya no me llega nada más no me llega para más o sea me falta todo eso tiene mucha pasta mucha mucha pasta vale de la limpieza de momento la limpieza se va a quedar sin poner esto se lo pongo así venga agua tenía yo por aquí en algún sitio acabo de comprar agua para nada bien esto lo he visto yo aquí venga tengo nivel 22 en qué momento subí yo de nivel 22 no sé qué nivel me he quedado o sea qué momento espaguetis vale espaguetis los voy a colgar ahí porque he querido poner más que esto se vende mucho vale no me vayas a fastidiar esto ahí esta caja fuera vejía vejía me dio una bien aquí una estantería de estas pero es que no no voy a tener que que aguantar vale más lejía en verdad lo de la limpieza estaba aquí tengo una de lejía ya cereales de estos dónde estaban estos es que te he visto antes de reponerlos ah no vale cereales de estos voy a poner aquí los cereales un montón de cereales locura es que el problema está que no encuentro nada de lo que busco esto tengo no sé si tengo me atasco vale yo quería enganchar estos cereales porque ahora los pongo ahí bien me llevo estos vale bien y quitamos estos de ahí fuera y fuera esto es chucherías chucherías voy a poner de momento mientras no tenga espacio para otra cosa prefiero que tener las estanterías bien llenas esto es huevos de estos la madre es que de verdad es que lo odio es que lo odio iban ahí no es que ya no sé si iban aquí le puedo llevar estos lo que he puesto me ha liado este tío aquí de verdad que no repongas más que eres muy cabezón te las estoy quitando ponlas ahí con estas no las pone ahí en qué momento ha tardado tampoco en poner eso ahí no me ha dado tiempo ni cuando me he querido dar cuenta ya estaba el tío ahí con una caja en la mano es capaz de venir con la caja seguro ¿dónde vas? es que no se puede no fiar ya del tío este vale esto como lo tenía antes vale este por ahí yo creo que podría intentar ir abriendo no tampoco yo creo que tengo de todo y luego mientras yo voy colocando las cosas a ver si recupero un poquito de dinero que no está la cosa para tirar cohetes ahora mismo como se dice a ver por ahí vale esto es que tengo bebidas de estas tengo llenas las estanterías estas serán estas esto es pan de molde a ver cómo va la cosa ¿dónde está? aquí bueno se lo pongo ahí que lo ponga él pan de molde a ver que más tomo de naranja tengo necesito comprar lo que me falta debajo más esto ya esto es una ¿no? por ahí más tomo locura ahí esta tengo ahí cacao cacao no sé dónde está aquí cacao bueno cacao lo moveré de sitio si puedo vale más cacao al menos de esto voy a vender ahí harina de esta harina vale tengo bien pues más más todavía si tengo dos cajas ahí ¿dónde? hola se pueden poner más cajas yo pensaba que el máximo eran dos esto no sé ni si tengo no tengo a ver ahí arriba bueno que tengo ahí abajo dos agua agua tengo también un montón yo creo esta va a ser la última compra que voy a hacer en plan loco le daremos un poquito más a la cabeza pero es que quería cargar un poquito el almacén y lo he cargado bien la verdad más esto vale ¿dónde he dejado yo una de esta? ¿se la ha llevado o no? pues nada vamos a quitarle la etiqueta si la trae que la ponga en otro sitio azúcar está lleno lo pongo ahí vale de estos voy a la estantería ¿se han llevado bastante o está vacía? ahí no había basta reponer poner cosas aquí más vale estas sí que hacen falta de esto si lo venden esto esto lo venden en ¿dónde está esto? estaba aquí ¿no? sí vale bien voy a ir recuperando dinero arroz arroz estaba por arriba no sé exactamente en qué parte ahí estaba el arroz ahí encontré el arroz necesito más arroz esto esto es esto ¿no? vale no sé si tengo pasteles de estos eso es sal jabón de manos ¿qué pasa? ahora no se vende antes se vendía y ahora no jabón de manos yo tengo ¿no? bien me gusta que esto que se pueda cargar bien en el almacén en algunos sitios ¿qué ocurre es? vale bien voy a darle a la luz ahora más de esto no sé no me da tiempo a mirar de que se quejan pero seguramente me faltarán un montón de cosas a ver ahí arriba he perdido pero ¿por qué he perdido un punto? es porque se van faltando cosas por comprar era por eso imagino que sí vale esto a ver ¿se puede poner más? no creo ¿no? ¿de estas? no vale pues ahí me atasco esto no tengo ¿verdad? esto no pues esto va ahí abajo bueno ahora sí café no sé vale el café está un poquito vale 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 a ver dónde jodí esto ahí materiales bien aceites 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 dónde están los aceites eh no tengo tengo dos ¿no? he comprado dos otra vez esto a ver si puedo poner más ah puedo poner seis de esas pequeñitas vale la sal la sal no sé y la sal ahí sal no hace falta ahora mismo ¿cuántas cajas de sal puedes almacenar? ¿200? ¿cuántas más? vale más bizcochas de estos vale hoy va a ser un día malo ya lo tengo lo tengo claro que hoy tiene pinta que va a ser un día malísimo pero ya me lo esperaba la verdad porque tiene reorganizar cosas vale aceite de este abajo ¿no? estaba yo aquí no aquí van patatas pues los voy a poner aquí ahí ¿se puede cerrar? sí vale pero voy a poner todo esto es que me falta todavía para colocar media tienda espaguetis vale bien no ahí no ahí hacemos esto a ver que más aceite de oliva al menos para mañana ya estará esto cargadito a ver que más acercar vale todo que lo ponga él sí ahí venga aquí más champú champú me falta me falta un papel lejía no tengo tenía ah no cuánta lejía tengo un montón de lejía champú no tengo voy a colocar champú en su sitio se la he llevado ya venga he sacado 1900 al menos he sacado algo zumo de naranja en algún sitio tengo zumo de naranja ¿qué más? venga me falta poco pasta pasta tiene que estar cara ¿no? pero he vendido una ahí vale esto es pasta imagino yo que no perd en serio he comprado tanto yogur muy bueno pues la yogur para todo el mundo vale aceite este este no hacía falta esto es esto ¿dónde va? ¿dónde iba este queso? ¿dónde iba este queso? ¿dónde iba este queso? no tenía queso no puede ser ¿no? eh nada lo voy a poner ahí yo pensaba que que tenía hueco con este queso café pues de verdad que no sé que ha sido del queso ¿esto que es queso? sí vale no en verdad no en verdad es que estos no pueden moverlos estos deberían ir o sea esto debería ir con estos son quesos pero bueno pues nada a ver vamos a cerrar el día a ver cómo ha ido 14 una puñalada ¿eh? cada vez que que me pasa esto esto de aquí duele bastante nada a ver sigamos a ver ha subido la pizza abajo del refresco de cola y ha subido el queso parmesano vale ha subido el queso parmesano un lo bastante vamos a sacar el dinerito de aquí 6 42 ha subido la pizza esta bastante también bien me gusta me gusta cuando suben las cosas 5 70 igual es mucho 65 y ha bajado la cola que es no sé cuál será esta esta será bueno esto ya no me gusta y ha bajado bastante 2 40 y 2 60 vale que me faltan cosas me faltan cosas por mover estos cereales me los tenía que sacar de aquí y llevarme para allí y patatas necesito patatas y pollo vamos a gastar dinero cereales dos de estas vale patatas pizza y esto y pollo vale que más puedo comprar pues yo una sola pido otra hora que más yo creo que nada me hace falta nada más bueno miel puedo comprar una de miel y papel higiénico que no tengo miel 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 una de miel y papel higiénico que no tengo que no tengo y necesito mucho vale bien vamos bien demasiada lejía para mi gusto pero vamos a poner esto lo primero esto me tiene una estantería para el solo pero ya lo colocaremos no hay espacio ¿verdad? no y aquí tendría que poner una estantería solo para poner eso a ver más bueno si me va bien compro una estantería para el almacén porque me tiran las cajas por ahí vale el pollo esto iba aquí bien una más papel igual me he pasado por de papel esto es más pollo vale me sobra uno que eso tiene gracia porque se supone que es algo que tiene que estar en la nevera congelado pero yo lo puedo poner en el almacén y congelar porque sí a ver vale patatas más patatas estos son pizzas no sé si he comprado patatas fritas ¿esto está lleno? ¿no vendo pizzas o qué? ¿lo hay? ah no hay alguna caja aquí no sé qué ah patatas aquí bien patatas más patatas esto a lo almacén a descongelarse ahí voy a ir abriendo que yo creo que ya está todo lo principal colgado bien una por aquí esta por aquí está por aquí ah espérate me puedo llevar esto ¿verdad? tenemos esto y esto y esto al almacén bebidas no voy a cumplir ya hasta dentro de un buen rato patatas ¿dónde dejo yo las patatas? necesito más estante aquí estos son patatas también ¿no? patatas ¿dónde vas? me he reza por las patatas se han llevado se han llevado las patatas esto que es a la miel venga miel sí vale bien vale pues a ver que vea yo organización aquí es que de momento lo que tengo lo veo bastante bien ordenado bueno tengo más cereales de momento esto va ahí lo de la limpieza está bien vale no sé si encontrar el segundo es un segundo reponedor el agua este no debería estar aquí pero a ver que lo quita porque aquí bueno faltan unas botellitas puedo traerme alguna que llevas llevo una caja gorda ¿de vas? más patatas no sé por qué hago un tono lo mismo vale y esta la voy a poner ahí agua no tengo aquí agua 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 no veo agua y debería tener agua la estantería aquí no ahí no vale si le me he tratado solo he puesto una ah es que no hay más pero cuántas tenía la caja espérate a ver si yo lo que quería era quitar esta de aquí me llevo la caja vale ahí esta ¿de dónde la saqué yo? aquí vale no tengo nada más fuera ¿qué te estás llevando? patatas vale espaguetis voy a pedir una espaguetis espaguetis no me voy a volver loco ahora vamos a comprar un poquito con cabeza ahora mismo de esto no necesito nada vale voy a comprar aceite dos de aceite de cada los de esta porque los quiero cambiar de sitio y aprovecho para moverlo de sitio vale bien este por aquí voy a poner el aceite ahí este aquí en verdad bueno sí parece que queda más bonito dos y dos ¿no? en la altura ahí estoy haciendo un lío ahora mismo con las botellas que ponía ah que es muy caro no sé qué era tengo que entender la luz vale y espaguetis necesito alguna más todo es carísimo pero aquí es caro es que como no voy cambiando los precios al final vale este está bien este está bien este está bien no sé que se supone que es caro que no está mal está bien vale este es un poquito caro eh cuatro ya ves se quejan del precio cuatro veinte venga a ver esto es caro también no esto está bien y esto también lo que se quejaban era de la mozzarella que la cara y aquí también he visto quejarse de gente y no sé de qué no está bastante bien no sé de qué esto esto vale 22 en serie y en el momento ha subido esto a 22 no sé si no vendía ninguna es eso repón repón vale pues bueno poco a poco voy a tener más tonterías azúcar grasa vale pues azúcar grasa no azúcar grasa ¿dónde ponte que haya azúcar grasa debería quitar el arroz de ahí poner el arroz con no sé donde debería ir el arroz con el azúcar debería ir aquí con los cereales ¿no? buen sitio en esta caja en esta caja que no viene nadie 2500 van a arrasar con los cereales me voy a contratar al segundo reponedor así para que me cuente pagado las facturas de hoy no tengo dos vale puedo contratar el segundo venga a currar ahí está ¿no? míralo ahí tengo dos vale ahora en teoría ya va a ir la cosa más fluida porque me falta poner aquí más estanterías o a esto no sé sí vale ahí esto le decía tenía por aquí ¿no? esta vale pues esto lo voy a poner ahí ¿han terminado ya? sí me ha faltado una luz a ver cómo ha ido hoy dos dos no he encontrado dos y siete caros bueno pero quitando que le he quitado los precios ahora última hora yo creo que no ha ido tan mal yo creo que podría haber sido peor he pagado un montón de facturas no me he dado cuenta vale bueno ha bajado la tarta y los espaguetis bueno espaguetis pues es que estas cosas no me doy cuenta luego sobre tanto que 580 y la tarta está aquí luego se van acumulando y no me comprueba nadie nada 423 venga vamos bien voy viendo las cosas de sitio para ganar espacio en las estanterías y poco a poco lo voy consiguiendo me está costando la verdad pero aquí no sé qué más poner no sé qué poner ahí parte del agua no sé si cambiar más que los zumos están muy bien colocados ahí de momento eso ha bajado no bueno un poquito ahí tengo que poner más de esto cereales aquí no tengo muy claro los cereales que pongo vale esto en el momento que lo venda ya los quito de aquí porque están allí quiero que estén allí aquí voy a poner esta harina y pondré esta de aquí que no tengo estaría bien poder mover el té y el té con el café aquí debería ir otra estantería pero va muy pegado a esta así que no sé ahora mismo no sé la intención era continuar esta hacia allí pero no sé si continuar esta hacia allí y aquí poner unos congeladores o algo más adelante bueno lo iré viendo lo voy a dejar por aquí a ver si el siguiente día tengo más suerte no voy a volver a comprar una compra compulsiva de esta que luego llego al final de la lista y no me da el dinero para comprar de todo y al final he acabado sin cosas que seguramente hubiera vendido y hubiera salido dinero el siguiente día voy a seguir recolgando todo ahora que ya más o menos tenemos una estantería bueno dos para cada cosa al menos hasta que comprimos más licencias luego me quedaré corto pero necesito una estantería aquí solo para esto la cosa es ¿dónde la pongo? ¿dónde pongo la estantería del papel higiénico? no sé tendré que volver a mover cosas de sitio a ver esta estantería en verdad me gusta para ponerla allí es como de los dulces así que igual claro esto es que aquí no me vas a dejar poner la verdad porque está el enchufe me deja ponerle ¿cómo le doy yo el enchufe tú? no pues me puedes dar el enchufe y aquí queda un poco rara ¿no? tan cerca de la entrada sí yo creo que ahí no bueno la voy a dejar ahora de momento vale pues lo dejo por aquí siguiente día pues seguimos moviendo no paran de currar estos dos y como siempre pues ya sabes si te ha gustado le das a like si te suscribes pues ayudas al canal que siga creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¿no?